Gustavo Petro, si señoras y señores, es otro que de a poco se empieza a convertir en uno de los más odiados en el mundo, parece que el ser uno de los más odiados en Colombia no le bastó al ex militante de uno de los grupos al margen de la ley más peligrosos que tiene Colombia, ahora quiere ser reconocido a nivel mundial, pero como es costumbre de un hombre de izquierda, no será por nada bueno, sino por lo peor, y es que como que a Gustavo Petro le quedó gustando todas las canalladas y delitos que ha hecho a lo largo de los años el dictador venezolano Nicolás Maduro, que ahora lo intenta copiar, y es que cada vez que Petro decida abrir la boca, solo comete errores y empieza a declarar cosas que carecen de todo tipo de sentido, y por la cual siempre recibe muchas críticas de los diferentes jefes de estado, organismos y hasta periodistas. Tal fue el más reciente caso del periodista argentino Andrés Oppenheimer, quien criticó fuertemente a Lula da Silva y a Gustavo Petro por sus ridículos discursos en la Organización de las Naciones Unidas, por no referirse con mano dura a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y porque además aún no tienen una postura clara y firme con respecto a lo que fue el fraude electoral del pasado 28 de julio en los comicios presidenciales de Venezuela. Los discursos de los presidentes de Brasil y Colombia en la jornada inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el martes 24 de septiembre fueron patéticos. Ni el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, ni su par colombiano Gustavo Petro, denunciaron al dictador Nicolás Maduro por haberse robado las recientes elecciones de Venezuela, ni por todo el daño que él ha hecho a los miles de manifestantes pacíficos en los últimos años, ni por el éxodo masivo de unos 8 millones de venezolanos, más del 20% de la población desde que asumió el poder en 2013. La omisión de Venezuela por parte de Lula y Petro en sus discursos ante la ONU fue aún más ridícula si se considera que propusieron planes grandilocuentes para resolver el conflicto en el Medio Oriente, como si ellos fueran actores importantes o tuvieran alguna influencia en esas partes del mundo. Por su parte, Gustavo Petro se refirió a estas críticas por medio de su cuenta de ex y volvió nuevamente a referirse que el problema de Venezuela no es Nicolás Maduro sino los bloqueos y sanciones de los últimos años, una vez más y como siempre, defendiendo a su criminal amigo. En la derecha republicana existe el concepto que la migración es producto de la pobreza y esta es ocasionada exclusivamente por hierros de la política interna de los países. Yo puedo criticar los hierros y rechazarlos si es el caso. Creo que muchas causas de la pobreza estructural tienen que ver con causas internas de los países, pero no confundir una cosa con otra. La pobreza fulminante y generalizada que aparece antes de una migración masiva se provoca por shocks, muchos de ellos externos. El bloqueo económico impuesto es uno de ellos. El bloqueo empobrece inmediatamente a la población y puede llevarlo a la hambruna. Es un crimen respecto a los derechos del ser humano en cualquier parte del mundo. En Colombia recibimos millones de inmigrantes. No pusimos ni muros, ni cepos, ni láticos. Dimos acogida hasta donde pudimos. Ahora con la frontera colombo-venezolana abierta, no hay migración masiva y el paso por el Darien ha disminuido sustancialmente. Dejen de bloquear los países porque bloquean. Es a sus pueblos. Elecciones libres en Venezuela sí, pero sin ningún tipo de bloqueo a nadie. Y ante lo que fue esta nueva respuesta de Gustavo Petro, el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Pablo Guanipa, atacó con todo al jefe de Estado colombiano y lo mandó a estudiar un poco más acerca de la situación que se está viviendo en Venezuela para que no salga nuevamente a escribir cosas de las que no tiene conocimiento por las diferentes redes sociales. Presidente, le recomiendo estudiar más la situación venezolana para que no siga cometiendo errores producto de sus veleidades. Reconozca que el régimen de Chávez-Maduro destruyó la industria petrolera y la producción agropecuaria. La primera con la corrupción, el saboteo a la apertura petrolera que hoy nos tendría produciendo más de 6 mil millones de barriles al día y no los 800 mil caduras apenas se producen. La segunda con las expropiaciones y la persecución a los empresarios y trabajadores del campo. Y no entremos a los temas del comercio, la industria, el turismo, etc. Todo ha sido destruido por esa dupla del mal. No los ampare, no los defienda, ni insiste en esculparlos. Las sanciones son posteriores al desastre que vivimos y también de ellas es Maduro el único responsable. Maduro es la sanción más grave que sufrimos los venezolanos. Entienda que no hay forma de mejorar nada mientras Maduro sigue allí. Entienda que Maduro fue arrastrado electoralmente el 28 de julio. ¿Usted quiere ayudar a Venezuela? Ayude a que reconozcan que perdieron y entreguen el poder en respeto a la soberanía popular. Reconozca usted mismo las actas que hemos publicado y que usted sabe que son reales y auditadas. Comprometase realmente y activamente con el Estado de Derecho y con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. No siga presidente en ese limbo en el que trata de estar bien con todos y queda mal con la nación que tomó una decisión que la arrebatan y queda mal con su propia conciencia que sabe lo que aquí pasó. Lo que aquí pase afectará, para bien o para mal, a su gobierno y a su país. Asuma la verdad y deje para la historia el testimonio de su apego a la misma. De lo contrario, todo será palabrería y nada será acción solidaria en favor de un país vecino y hermano. ¡Viva Venezuela libre! Gustavo Petro, porque sería algo que puede estar pensando para quedarse en el poder. Pero ya los colombianos lo tienen muy claro y es que no quieren ser otra Venezuela o Cuba. Así que ni se le ocurra a Gustavo Petro y si lo intenta, de una vez va a ser detenido por todos los colombianos porque en el país no hay cabida ni espacio para este tipo de locuras que terminan en dictaduras. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero como siempre, la invitación a que nos den sus reacciones en la caja de comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no se pierdan ni un solo minuto y siempre mantenerse actualizados con respecto a todo lo relacionado con Colombia, América Latina y el mundo.